con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Es increíble cómo se pasa el tiempo, ¿verdad? Ay, hasta pensé que había pasado algo en el foro. ¡Qué gritote! Se pegan unos gritos. Oigan, es verdad que cosas buenas, por supuesto. Queremos mandar un saludo a Toñita Acevedo todos los días. Dicen que no solamente prende la televisión para sentarse a ver el programa en punto de las 5 y media, sino que se los echa en repetición varias veces. Doña Toñita, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y los sábados recuerden que también estamos a las 3 y media de la tarde, comiendo con usted, amenizándole la tarde, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy contándoles cómo Mariana es una jovencita de apenas 17 años de edad, está próxima a cumplir ya sus 18, que nos escribió porque dice que su papá y su hermano la obligaron a hacerse cargo de las labores domésticas desde que su mamá trascendió. Y obviamente esto ya la tiene más que desesperada. Y es que en algunas familias, las mujeres son quienes se hacen cargo del trabajo dentro de casa, como cocinar, limpiar, lavar la ropa. Y cuando la mamá falta, son las hijas quienes deben atender a los varones. Así las cosas, esta tarde nuestro tema es Me convertí en la sirvienta de mi casa. Y prácticamente Mariana fue quien le puso el tema a este programa, el nombre a este programa, porque dice que se cansó de vivir en una familia machista, que su padre y su hermano la obligan a atenderlos, pero que además ya no puede ni estudiar porque no la dejan. Su papá se niega a seguir pagando sus estudios. Vamos a conocer su historia. Cuando era niña, viví los mejores momentos de mi vida al lado de mi madre. De pronto las cosas cambiaron y mi alegría se volvió dolor. Mi vida se tornó vacía y miserable. Ahora quiero salir corriendo y alejarme de las personas que me están dañando. Bienvenida, Mariana. Gracias. Decía que tienes cara de nena. Sí. Todavía de chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué te sientes? Yo sé, pero vas a cumplir 18 ya, ¿no? Sí. ¿8 de diciembre? ¿Es 8 de diciembre tu cumpleaños? Sí. Felicidades anticipadas. Muchas gracias. Oye, Mariana, a ver, cuéntanos. Tú escribes a la producción. Te presento a Nora Favela y Alonso Peña. Son nuestros especialistas, nuestra tanatóloga y abogados respectivos. Mucho gusto. Están aquí para apoyarnos porque nos comentas pues varias cosas que nos hicieron como mucho ruido. Uno, tu mamá trascendió hace seis meses. Sí. Víctima de un infarto, Nora. Sí. Dos, tu papá a raíz de esa situación se niega, Alonso, a pagarle los estudios. Dice que no tiene caso que siga estudiando, que la mujer sirve solamente para lo que muchos creen, ¿no? Para atender a los hombres de su casa y para hacer las labores domésticas, etcétera, etcétera. Y no quiere bajo ninguna circunstancia que Mariana siga estudiando. Entonces, aquí se están cometiendo algunos delitos en tu contra. Sí. Esto, ¿tú hasta qué año cursaste? Hasta quinto semestre de preparatoria. Me faltaba un semestre. O sea, ¿trunca la dejaste? Sí. ¿Por terminar estabas ya? Sí, ya estaba por terminar. Sin embargo, mi papá, como hace seis meses falleció mi madre, me obligó a dejarla ya que no había quien nos atendiera, a mi hermano y a él. ¿Y por qué no se atienden ellos? Dicen que porque ellos son los hombres de la casa y ellos solamente se dedican a trabajar y yo tengo que lavar, planchar, hacerles de comer y que eso es mi obligación por ser mujer. Eso lo hicieron también con tu mamá. Sí. Y tu mamá, hasta que trascendió, cumplió cabalmente, al pie de la letra, con lo que le mandaba hacer tu papá. Sí. ¿Tu mamá qué te decía en vida? Mi mamá, pues, éramos mejores amigas. Siempre estábamos muy unidas. Ella siempre estuvo a mi cuidado y, pues, yo estaba con ella. Yo le ayudaba a los quehaceres de la casa, la cocinábamos juntas, pues, así, pero aún así, ella estaba conmigo y era muy cariñosa. Pero ella, tengo entendido que ella no quería, precisamente, que tú repitieras el mismo patrón que ella. No. O sea, no quería que te dedicaras tanto a las labores de la casa, sino que estudiaras para poder tener un mejor futuro, ¿cierto? Sí, de hecho, ella me apoyaba con mis sueños. Yo quería ser, yo quiero ser doctora. Yo quiero ser doctora para poder ayudar a la gente y no ser una ama de casa. O sea, no está mal, pero no. No, ser ama de casa es algo digno y es un trabajo, además, muy duro. Ya hoy más compensado que antes, ¿no? Gracias a que muchas señoras levantaron su voz e hicieron valer sus derechos. Pero yo creo que por mucho que hayan avanzado, Alonso, no sé si estés de acuerdo o no, pero yo no creo que sea remunerado lo suficiente. De verdad que es titánica la labor que hacen las amas de casa. Sí, es complicada la labor del hogar y además la ley la ha incluido únicamente en una compensación a aquellas madres que se dedican a las labores del hogar por el apoyo que le dan a los padres para que sean profesionistas de alto desempeño. ¿Qué pasa aquí que ella está cumpliendo con obligaciones que no le competen? Todos los derechos de los padres y en este caso de su papá están siendo cuarteados por misoginia, tal cual, ¿sabes? El hecho de que ella pretenda ser explotada o sea una esclava de casa no debe ser. Ella puede ser un excelente médico y debería estar ejerciendo sus derechos tanto de menor, porque tiene 17 años, pues como de cualquier persona. Y eso que ni siquiera he tocado el punto del maltrato físico y psicológico que está viviendo Mariana. Son jaloneos por parte del hermano, que si plancha mal, que si deja la ropa arrugada, que si cocina mal, le tira la comida. Reclamos y reclamos y reclamos. Mariana tiene su novio y está, dice Mariana, inventando situaciones como que deja Mariana y su novio con dones tirados en el piso. Cuando dice Mariana, ni siquiera es cierto que solamente usan la casa de hotel cuando Mariana apenas tiene tiempo de bañarse y respirar, de tantas cosas que tiene que hacer. En fin, es mucho abuso, no solamente legalmente hablando, sino psicológicamente hablando. Nora, yo creo que es la manera más cruel y despiadada de sobajar a una mujer. Y no validar el esfuerzo, lo que está haciendo y asumiendo roles que no le tocan. Pero sobre todo podemos ver el patriarcado, que consiste en esto de poder verte superior a la mujer. Importante poder validar la labor de la mujer y sobre todo apoyar el feminismo. Tenemos que cambiar esto. Sí, o sea, ¿qué pasará por sus cabezas? ¿Tú te has preguntado, Mariana? Sé que eres una chava inteligente. Digo, no cualquiera además estudia medicina y pasa enfilada para allá, ¿no? Y tenías buenas calificaciones. Sí, claro, las tenía excelentes. ¿Tú qué piensas acerca de este trato? Pues, no me gusta, es muy humillante para mí saber que mi padre ni siquiera me trata como una de su familia, me trata como alguien exterior, no me da cariño, ni siquiera es empático conmigo, no tiene ningún afecto conmigo. ¿Se lo has dicho? Sí, se lo he dicho muchas veces, pero dice que mejor me apure a hacer las labores de la casa, porque eso es lo que... para eso sirvo. Y a veces dice que ni siquiera para eso sirvo. No... Eso te lo dice él y te lo dice también tu hermano, tengo que decir. Sí, me lo dicen entre los dos. ¿Y tú qué crees? Pues, yo pues creo que soy capaz de hacer muchas cosas. No solamente eso, sino muchas otras cosas más. Exactamente. Yo me quiero enfocar en mis estudios, incluso he pensado en trabajar, pero mi papá no me deja. Sé que fuiste a pedir un trabajo en una papelería y que te ofrecieron 100 pesos diarios, y el papá dijo, ¿qué? ¿100 pesos? No, hombre, mejor quédate aquí, te los doy yo, ponte a limpiar, hazme a favor. Y ni siquiera se los da y obviamente el trato es bastante malo, ¿no? Sí. Es cierto que cuando tu papá toma, bebe alcohol, porque tiene un vicio importante ahí, las cosas empeoran, ¿me lo cuentas después de la pausa comercial? Sí. Porque además Mariana está harta, tan harta que se quiere ir de la casa. Y obviamente aquí de lo que atrás se trata es de que no cometan ese tipo de locuras, jóvenes. Hay un futuro por delante y tienen muchos derechos todos ustedes, así que yo creo que basta con que lo sepan, con que se acerquen a este foro, es suyo, y los hagan valer, así de sencillo. Voy a la pausa comercial y regreso con este tema de me convertí en la sirvienta de mi casa. Es el tema de Mariana, ella puso el título, regreso, no se vaya. Código QR.